Soy Mireia Sallarés, soy artista visual, mi práctica artística se desarrolla en muchos formatos. El vídeo es una herramienta que uso muy a menudo, pero también diría que a veces no queda la imagen, queda solo el audio, también las publicaciones son una parte fundamental de mis trabajos y en las publicaciones también implica algo que yo creo que también es importante en mi trabajo, que es la colaboración con otros, desde ámbitos teóricos y demás, pero también implica otro formato para visibilizar la obra que no necesariamente pasa por lo expositivo, que puede recoger cosas que ocurren fuera del espacio expositivo, la idea de intervención, el espacio público, la calle, como cada cual quiera nombrarlo, o interés, fijar la atención, es algo importante en mi trabajo. Por ejemplo, en los últimos proyectos que he planteado conceptos gruesos, filosóficos, complicados, es el contexto y la persona, la relación, la que de pronto me dice «Ah, tú venías a hablar de verdad», bueno, mejor hablamos de revolución, «Ah, tú venías a hablar de amor, pero vamos a hablar de trabajo». Y tú dices «Bueno, a ver, ¿qué pasa, Mireia? ¿No sabes mantenerte donde tú querías estar?». Bueno, no estoy en ningún lugar. Yo creo que el discurso artístico tiene que ver con el discurrir, con el movimiento, con la libertad de movimiento.